Altyazı M.K. Ay, Madonita, no l'ha visto Ni la pinta, no pinta, oh, re Yo, Dios mío, de mi alma Madonita, no l'ha visto Sin pintura ni colores Lava con agua del rizzo Como don Lava A que riego mis flores Ay, 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 ay Ay, 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 barro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo me peleo con mi reloj, la noche que tú te entretienes, Dios mío de mi alma yo me peleo con mi vivir de dolor, porque creo que ya no viene y hasta me falta a mi valor pa' mirar a la hora que te entretienes, Dios mío de mi alma yo me peleo con mi reloj, Dios mío de mi alma yo me peleo Yo no voy al gran poe, ahora me voy a deine iglesia, ya no voy al gran poe, Porque me acuerdo, mujer, de todas tus falsas promesas, y a mí me enoje, me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza.